Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pásame Tranquilo manito, llegó el baby de la baby El niño bonito, el que pone a grito a tu gata Ay Dios mío bendito, ay Dios mío bendito Güey no mames, mames, tú andas con 200 manes Rezarle mejor a Dios que te proteja de los males Vete pa'l carajo, parce, y a mí mejor no me sale Que ando positivo en otro plano, más espirituales Tú te crees, gang, say rich Yo sé que antes te lo han dicho Y como dicen en PR, tú eres en WL, bitch Ayer me texteó tu bitch Que anda por Miami, bitch Dice que quiere montar sin mi animal Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pásame Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pásame Mucho gusto, yo soy Juancho AK Don Benjamin Desde los 18, baby, cargándose en dos botín Un saludo a los pirobos que no creyeron en mí Miren dónde está parado el pelao de Medellín Lo bailado nadie me lo quita Ahora todos ya me solicitan Ya no tengo tiempo pa' ti Mejor llame a mi abogado y pídele una cita Espero no te molestes Si el día de mañana tampoco te conteste Está cuadrando el semestre Ando comprando un banco solo pa' que te preste Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pásame Ya, 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 ya Once again, Maluma baby Mira, de nada vale el éxito, el dinero, la fama Si no tienes con quién compartirlo Started' from the fucking bottle Now we here, you know Deme la chan chan Kevin dressed P. N. D. G., The root boy We good We Gucci You already know, baby Jajajajaja